Tanto abrazo sin un café, apenas me desperté y al mirar te recordé que ya todo lo encontré. No hay nada, ni nada de todo, escapamos juntos, de ver el sol caerá. Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma, cierra la pantalla, abre la medalla, todo lo caribe, pierda tu cintura, no le cuente crea, tú eres mi cabrón y me gusta. Le voy contento, la 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 pañe, le voy contento, la la pañe. Y aprovechan el sol pa' caliente y vamos disfrutar bien, vamos meternos pa'l agua pa' que ya que rico se siente. Y vamos nitrofical por tu a la cosa sin joyas, de chorras y chorras para guardarnos una medalla. Música Música Vanos a la playa, pa curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo me da libre, viendo tu cintura Música 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 Cusuntura, colecta, te debo que a mí me gusta Lembo y contento, tal, al geto Lembo y contento, tal, al geto Y aprovecha que el sol pa' caliente Y vamos a disfrutar bien Vamos a meterlo al agua pa' que vean que rico se siente ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias!